Me acompaño cuando canto mi canción Te veo como a mi sona, cuando alguien te estropegó La que hay que ir hablando con sus alas de amor ¡Ey! Me acompaño cuando canto mi canción A mujeres no me van a dar el primero del amor ¿Qué hay que ir hablando con sus alas de amor? Las especies, las tabulares, las felices, los de Dios ¡Es no me voy! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!